Entramos en los dos últimos ruegos, los dos firmados por el señor Bustos. Un ruego en relación con el entorno de la Plaza de la Antigua. Señor Sánchez Fernández. Señor Sánchez Fernández. Señor Bustos. Señor Sánchez Fernández. Señor Sánchez. Señor Sánchez Fernández. 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 se refiere usted? A descentrar el entorno de la plaza. Ya le he dicho que eso está bien. Si usted habla de donde se han hecho las catas, eso está protegido y ahí no se puede hacer nada. Lo único que hay que tener cuidado y protegido los temas arqueológicos. Porque lo que usted pide es quitar las vallas, quitar la valla y poner ya jardines, quitar todo y ya tomar una decisión de lo que se va a hacer allí. No se puede. Nosotros, y lo saben, se ha dicho en este pleno, que nosotros iniciaremos el parking cuando tengamos todas las autorizaciones, todo que esté legal. Si no, no lo vamos a iniciar. Habla usted de los vecinos. Se preocupa ahora usted mucho de los vecinos. A lo mejor los vecinos saben por qué está eso todo parado, el tiempo que lleva. También es verdad que la Dirección General de Patrimonio nos ha exigido muchas más catas para dar el ok que en su momento ha dado. Pero también yo quiero recordarle que los vecinos pedían un parking y los comerciantes un parking para derrotación allí en Portugalete ustedes estaban en contra. Están en contra también el de residentes porque ustedes dicen cambiar el del antiguo para el de Portugalete. Es que ustedes no quieren ni el de residentes ni el de rotación. Hay que ser serios y decir a los ciudadanos lo que es en realidad porque unas veces dicen lo que les interesa cuando están con ellos pero después actúan de distinta manera. Quiere decirle que la zona que es lo que nos preocupa a nosotros, el tema arqueológico, eso está bien protegido y tenemos informes donde está bien protegido. Quizá hay hierbas que lo desbrozan o que lo están desbrozando y lo están cuidando. Pero lo que usted dice de sentar aquello cara a la ciudadanía pues mire, pues es tirar las vallas y volverlo, dejarle estado primitivo. Es que no se puede hacer otra cosa. Es tenerle aseo. Los vecinos, a mí me dice le gusta cómo está aquello. A mí no me gusta, ni a nadie. ¿Qué vecino le pregunta que quiere tener aquello con vallas? Dirá que no, que se lo quiten. Es lógico, pero que el tema no podemos hacer las cosas así como así. Lo que tenemos que tenerlo bien cuidado y punto y nada más. Muchas gracias, señor Sánchez. Finalmente hay un un ruego que hace el señor Bustos también respecto dice que el ayuntamiento se abstenga de promocionar marcas comerciales y bebidas alcohólicas. Mire, señor Bustos, el ayuntamiento, el alcalde, los concejales del Grupo Popular, pero estoy convencido que los de su grupo y los del Grupo Socialista no se dedican a incitar a la vía de alcohol absolutamente a nadie. Por lo tanto, el ruego me parece improcedente. Tiene usted la palabra. Pues a nosotros lo que nos parece improcedente es que, por ejemplo, la teniente de alcalde de este ayuntamiento de Valladolid participara en un acto comercial, comercial de El Chispazo, un combinado alcohólico, ciertamente de baja graduación, pero que ella clarificó incluso como saludable, formado por una bebida como Coca-Cola, que también calificó como un sabor impresionante, que es bueno incluso por motivos pediátricos. Eso lo dijo ella en declaraciones. Entonces, sí que se ha promocionado el uso de bebidas alcohólicas y, de hecho, en el último padel Pro Tour de la Plaza Mayor estaba toda la Plaza Mayor llena de una publicidad de una conocida marca de cerveza. Miren, yo creo que pocas dudas podemos tener en torno a los graves problemas que puede provocar el abuso de bebidas alcohólicas. Sin embargo, a veces la percepción social de riesgo es muy pequeña. Pero sí está muy demostrado que si se relaciona el consumo de alcohol con estilo de vidas ligados al éxito o a la salud, o si lo hacen personas conocidas que tienen que demostrar determinados valores o conductas y promocionan el uso del alcohol, es muy peligroso, sobre todo para personas jóvenes. No es bueno, a nuestro juicio, que se relacione el consumo de alcohol con instituciones o personas que han de ser referencia por sus comportamientos y por sus valores. Por ello, reclamamos coherencia y estamos de acuerdo con usted, señor alcalde, cuando hace poco pedía a los padres que se cuidasen muy mucho de proteger a sus hijos del consumo de bebidas alcohólicas. Yo que soy padre y tengo un hijo preadolescente, me preocupo mucho, pero también quiero que se preocupe este ayuntamiento. Y nos toca a todos redoblar esfuerzos y ser coherentes con lo que este ayuntamiento dijo en el aniversario de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Valladolid, que dijo, vigilaremos la promoción de bebidas alcohólicas los 365 días del año. En coherencia con este objetivo, no entendemos la promoción de una bebida alcohólica en el campeonato de pádel, promoción en un evento deportivo, y no nos parece razonable, como ya dijimos en la comisión en su momento, que la alcaldesa de este ayuntamiento participara directamente en la promoción de un combinado alcohólico. Son momentos difíciles, momentos de incertidumbre social y económica, en los que el riesgo de caer en el consumo y en el abuso de bebidas alcohólicas es mayor, sobre todo en los jóvenes. Por eso hacemos este ruego, por eso pedimos que este ayuntamiento y sus miembros se abstengan de promocionar bebidas alcohólicas, porque sí lo están haciendo. Muchas gracias. Mire, señor Bustos, lo creo o no, una de mis primeras preocupaciones desde que llegué a este sillón fue el tema del alcohol con los menores, y nosotros implantamos en el año 95, cada vez que detectábamos o sorprendíamos a un menor consumiendo alcohol, le enviábamos una carta a los padres, haciéndole partícipe de lo que habíamos encontrado. A título particular, pues no es para reproducirlo aquí, las respuestas que recibe el alcalde son absolutamente variopintas, desde quien me decía que el único borracho era el alcalde, a quien decía que gracias por la información, porque teóricamente a esa hora su hijo estaba estudiando en el labulario correspondiente. Dicho eso, una cosa es la promoción de, porque ha hecho una referencia concreta al padre, dice usted una reconocida marca de cerveza que ponía cerveza tal 0.0, no es una bebida alcohólica, señor Bustos, y por lo tanto está permitida en los recintos deportivos por la ley la utilización de bebidas de cervezas sin alcohol. En todo caso, fuera del recinto, fuera de lo que es la parte interna del establecimiento. Pero mire, gracias a la colaboración de muchas de estas empresas se logran promociones que si no de otra forma no se conseguirían. La última promoción de la proyección del partido de la final de la Eurocopa, por ejemplo, lo promocionó entre otras cosas una conocida marca de cerveza, además de la Coca-Cola. Pero es que además la colaboración es permanente con el gremio de hostelería. Ayer mismo la ministra de Sanidad firmaba un convenio con el presidente de los hosteleros precisamente para incitar a los camareros a que no den alcohol a las personas que están ya cargadas, embriagadas, borrachas, decían, o a los menores. Eso habitualmente en Valladolid ocurre así. Los camareros y los responsables de las discotecas colaboran realmente con este ayuntamiento, piden el carne de identidad cuando sospechan. No así algunos mayores que entran en los establecimientos a comprar el alcohol que luego revenden a los muchachos jóvenes a los que no se lo venderían porque también los supermercados colaboran permanentemente. Entonces me parece que no hay que sacar las cosas de quicio. Yo le recuerdo que Valladolid es la única provincia en España que tiene cinco denominaciones de origen y que tenemos una oficina de no turismo. ¿Qué hacemos? La cerramos. Es que llevar a los turistas a visitar las bodegas es promocionar el alcoholismo de forma indiscriminada. Pues me parece que ahí se está usted equivocando. Y es que además hay establecimientos que se abren precisamente para vender vino. ¿Qué pasa? A esos hay que cerrarles. Hombre, a lo mejor con la mentalidad que tienen algunos, no me refiero a ustedes, pero en la mentalidad en la que se colocan ustedes procederían fácilmente a la ley seca y a prohibir que se venda el alcohol. Mira el resultado que tuvo en su tiempo lo de la ley seca. Pero claro, esas normas dictatoriales se quedan para las dictaduras y dictaduras en este momento las pocas que quedan en el mundo entero son habitualmente dictaduras de la extrema izquierda. Por lo tanto, mucho más cerca de esa bancada que de esta. Y por darle el último ejemplo, mire, esta misma mañana, de esta mañana, me acaba de llegar un escrito de la Asociación Profesional de Cerveceros de España, en el que me invitan a firmar un convenio con ellos para colaborar en un programa que textualmente se llama, a ver si encuentro el nombre por aquí, recordar a los jóvenes de entre 18 y 30 años que se disfrutan de cerveza, lo hacen siempre de manera moderada y responsable, y el programa se llama Un dedo de espuma, dos dedos de frente. Y desde luego, el ayuntamiento, el equipo de gobierno va a firmar este convenio para colaborar en que los chavales sepan el riesgo que lleva el consumo de alcohol. Pero vamos de ahí por decir, pues como si el día de Navidad terminamos aquí brindando una copa de cava, me dice usted que estoy incitando a la prensa, la verdad, que se emborrache, porque estamos bebiendo una copa. No saquemos las cosas de quicio, seamos sensatos y con esto ya y deseándoles unas felices vacaciones a todos, levanto la sesión.